A la pregunta que es más complicado, ¿contratar, formar o despedir? Este es nuestro análisis. Despedir, más allá de lo desagradable que pueda ser, es algo que cuando te lo planteas, cuando lo tienes que hacer, no te queda más remedio. Por lo tanto es sencillo, porque sí o sí. Formar, no es sencillo formar, pero tienes oportunidades, puedes equivocarte, puedes cambiar el sistema, puedes analizar cuáles son tus opciones, hacer un plan, hablar con el formado. Por lo tanto, aunque es algo complejo, es sencillo, porque tienes muchas oportunidades y tienes formas de ver cuál es tu progreso y ajustar. Contratar, eso es lo complicado. Para contratar tienes muy poco tiempo para analizar si la persona a la que vas a contratar es la adecuada, si va a encajar en tu equipo, si tiene lo que necesitas y otro montón de cosas que van a hacer que esa contratación sea un éxito. Para nosotros, contratar es la clave. Nosotros pensamos que debes ser duro contratando y tu gestión será sencilla.